La firma de la paz ya tiene fecha en Colombia, el próximo 26 de septiembre. Cartagena de Indias albergará este momento histórico que dará inicio al proceso de desmovilización y desarme de las FARC que a partir del 17 de septiembre celebrará su décima conferencia nacional guerrillera. El acuerdo de paz solo será efectivo si es refrendado por los colombianos el 2 de octubre. Cuando deberán responder a la pregunta, ¿apoya el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera?